Yo soy Cristóbal M y bueno, es como la mitad del y queríamos invitarlos para el 15 de septiembre a la Fonda Michael Jackson pronto ahora toda la info del lugar los horarios, etc. Gracias por ver el video me busqué en el fondo del mar pero no te pude hallar ahora te rido muros de sal y de otra hará la verdad en la oscuridad en la oscuridad en la oscuridad porque ya no te queda oír te escucho gritar aunque ya no te pueda ver no es clara la verdad en la oscuridad en la oscuridad en la oscuridad no te queda oír y de otra hará la verdad no te pierdas en la oscuridad y de otra hará la verdad en la oscuridad